¿Están listos para saber lo último de los primeros? Y es que al espía de caras no se le va una. Pasó la Navidad y se acerca la hora de despedir el 2014. Así que decidimos despedir este año con un recuento de los momentos más importantes en la vida de las celebrities. ¿Cómo olvidar los desenlaces amorosos de algunas parejas? ¡Ah! Pero eso sí, algunos de estos divorcios nos han traído una felicidad inigualable. Tal es el caso de Melanie Griffith y Antonio Banderas, quienes después de 18 años juntos decidieron poner fin a su matrimonio debido a ciertas diferencias irreconciliables. ¿Qué qué? ¡Sí! De hecho, la actriz, además de pelear por la custodia de sus mascotas, quiere eliminar de manera definitiva el tatuaje en su brazo, el cual consiste en un corazón con el nombre de Antonio escrito adentro. Otros famosos que decidieron poner fin a su relación sentimental fueron Gael García Bernal y Dolores Fonsi. La noticia fue confirmada por la madre del actor a finales de agosto. Finalmente, semanas antes de que tuviera previsto casarse con la estrella de cine porno Brett Rossi, el actor Charlie Sheen decidió poner fin al compromiso a mediados de octubre. ¡No puede ser! Esperamos que todos ellos se encuentren paz y serenidad en el amor en este 2015. Pero no todo fue tristeza y desamor. Por otro lado, algunas familias tuvieron motivos para celebrar, pues muchos de sus peques dejaron de serlo para convertirse en jóvenes guapos y talentosos. Tal es el caso de Sergio, el hijo de Bárbara Mori, a quien aún recordamos cuando era pequeño. Hoy, a sus 16 años, Sergio Mayer Mori busca convertirse en un famoso de la música, sueño que lo ha llevado a comenzar una carrera artística. Otro caso similar es el de María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy y del actor Ariel López Padilla, quien está por comenzar sus estudios universitarios. La joven se dice fanática de la fotografía, por lo que su talento podría convertirla en una profesional. ¡Enhorabuena! Mención aparte merecen los famosos que desafortunadamente soltaron el equipaje. Sí, lamentablemente este año murieron muchas celebridades, entre ellos el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, quien falleció el 17 de abril debido a una recaída, producto del cáncer linfático que le fue diagnosticado en 1999. Otro famoso que perdió la vida fue Robin Williams a causa de asfixia por ahorcamiento. Gustavo Cerati y Joan Rivers fallecieron el 4 de septiembre, Gustavo a causa de un paro respiratorio, y Joan debido a la falta de oxígeno que sufrió mientras él le practicaba una cirugía de garganta. Oscar de la Renta, ícono latinoamericano de la moda mundial, murió a los 82 años el pasado 20 de octubre tras perder la batalla contra el cáncer. Y, como todos supimos, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, murió el pasado 28 de noviembre a consecuencia de un paro cardíaco. Sin duda, los extrañaremos a todos. Llegamos al final. No olviden seguirnos a través de nuestro portal caras.com.mx y de nuestras redes sociales. ¡Pórtense bien! Y si se portan mal, tengan cuidado, porque el espía de caras está en todo. ¡Gracias! ¡Gracias!